En el vídeo De lo que hemos comentado, las subidas Que el Valentín nos ayuda bastante a subir un poquito más alto Os voy a enseñar esta bajada que apenas tiene dificultad Pero es muy cómodo el Valentín porque llega a la punta de la piedra Y simplemente dando un golpecito de embrague, como la moto va acelerada Ya me da el impulso necesario para bajar Al final no tengo que andar tan pendiente del gas como antes Fijaros Bueno, hemos probado el segundo grupo de mapas Después de seleccionar el verde pasamos al azul Que es el primero que tenemos con Valentín Hemos probado esta piedra Que la habíamos probado antes sin él Y notamos que justo cuando llegamos arriba del todo La moto quiere seguir empujando Y nos ayuda a terminar de subir Como nos pasa un poco con la moto de explosión Que hay una serie de inercias que siguen avanzando A pesar de que cojamos el embrague Pues aquí pasa un poco eso La rueda atrás quiere seguir subiendo Y nos ayuda a terminar de subir el obstáculo Corre, corre, corre Corre, corre todo Entonces te impulsa Pero con el ralentí se mejora mucho El programa de ralentí ¿Has visto ese punto? Como salgo colgado Con el ralentí Como salgo convention AsiFcasar Si es en la ralentí Pero con el ralentí ¿Has visto el arrechoperto de instráculo? Oaxaca